saludos bienvenidos a este nuevo tutorial de photoshop donde hoy vamos a trabajar con la herramienta de texto y en particular sobre cómo se comporta sobre una forma o sobre un trazado para hacer formas con el texto y hacer otro tipo de efectos con él vamos a ver cómo funciona esto bueno que tengo abierta esta ventana con un fondo vamos a irnos a la herramienta de photoshop donde están las formas personalizadas y vamos a coger la herramienta elipse bueno en este caso voy a quitarle el relleno fijaros que está en este apartado de forma puede estar en forma o en trazado cualquiera de las dos nos vale me voy a situar en el centro voy a hacer clic y con la tecla mayúscula y la tecla control pulsada de hacer un arrastre y veis que me crea un un trazado si nos vamos a la pestaña de trazados veis que tenemos trazado de la forma elipse si no veis la pestaña o vais a ventana y aquí abajo tenéis trazados y bueno veis que a su vez también la pestaña de propiedades se nos activa pues para poder cambiar en algunos aspectos de esta forma bueno con el trazado seleccionado vamos a elegir la herramienta texto vamos a poner un color negro y fijaros que si yo me aproximo al trazado el puntero del ratón adquiere varias formas si nos ponemos dentro del trazado fijaros que se pone en un circulito si nos ponemos fuera es el texto normal para escribir y si nos ponemos en un borde adquiere la forma de una s fijaros que si me pongo dentro y hago clic voy a bajar el tamaño voy a poner 24 por ejemplo y me pongo a escribir voy a poner letras el texto lo que va a hacer va a ser es irse adaptando al círculo fijaros para adquirir esta forma si yo le diese ok y pulsase la tecla fijaros que lo que habría hecho es esta forma voy a tirar este texto vuelvo al trazado lo vuelvo a marcar vamos a ver si se me quiere marcar voy a quitar de nuevo la elipse que no se me marca la vuelvo a coger hago clic y con la tecla mayúscula y control hago el arrastre no se porque no se me ha marcado antes bueno fijaros que tengo en vista tengo mostrar las guías inteligentes con esto lo que hago es que cuando muevo el un objeto me va mostrando el centro ahora lo tengo en vertical y ahora lo tendría en horizontal ahora estaría centrado bueno veis que tenemos de nuevo el trazado vamos a coger la herramienta de texto ya hemos visto que escribía dentro y ahora voy a poner en un ladito y veis que cambia como una ese bueno pues hacemos clic y aquí podemos empezar a escribir voy a poner por ejemplo si ahora damos esto es importante si damos control y enter veis que se nos queda seleccionado el el trazado junto con la herramienta de esto y ahora pulsamos la tecla al a la tecla a de alemania y fijaros que se nos selecciona la herramienta de selección de trazado si me arrimo al texto fijaros que salen unas flechitas con las cuales puedo hacer varias cosas entre ellas si hago clic es girar el texto si me empujo hacia arriba sale y si empujo y si tiro hacia abajo lo meto dentro o fuera del trazado vamos a ver si lo ajusto si veis que va a saltos pulsad la tecla control que parece que se suaviza un poquito más y se puede hacer un poquito mejor ahí lo tendríamos si ahora selecciono el texto voy a seleccionarle lo voy a marcar lo voy a hacer un poquito más grande vamos a hacer un pequeño y ahora ok vamos a ver claro que si muevo el el círculo también se me mueve el texto voy a agrandar un poquito esto para dar un poquito de espacio aquí fijaros que es según el contenido así que si hago este efecto esa parte de arriba la va a rellenar ya habéis visto esto que son en las novedades bueno ya tenemos una parte si ahora quisiéramos volver a escribir en el trazado tendríamos que volver a trazados seleccionarlo y fijaros que si me arrimo a la elipse que es nuestro trazado de trabajo le puedo venir aquí hago clic de nuevo y pongo tutoriales doy control enter y pulso la tecla A de nuevo salen las flechitas y en este caso lo voy a situar aquí fijaros que se me ha metido dentro bueno pues si ahora lo saco veis que el texto lo tengo puesto al revés bueno en la pestaña de carácter lo mismo si no lo veis o vais a ventana carácter tenemos una opción que es esta que tenemos aquí que es la de desplazamiento vertical si yo tiro hacia la izquierda en negativo fijaros que el texto se me va metiendo bueno si ahora me viniera aquí y hago clic y tiro para afuera veis que lo hemos vuelto a cambiar el truco está en el desplazamiento vertical bueno pues ya tendríamos esta parte esta parte hecha voy a seleccionar todo y lo voy a situar ahí en el centro bueno vamos a crear dos trazados ahora voy a poner aquí voy a coger la herramienta de elipse y en este caso si la voy a rellenar voy a crear una nueva capa si la voy a rellenar de color negro me sitúo en el centro con mayúscula y control hago clic mayúscula control y voy a hacer lo mismo voy a crear esta forma negra la voy a poner aquí voy a crear otra capa y en este caso de nuevo con la herramienta elipse y en este caso en blanco me sitúo en el centro hago clic y con mayúscula y control hago este efecto lo voy a mover para centrarlo y ya lo tenemos ahí y en definitiva así podríamos ir haciendo cosas vamos a cambiar el color de la fuente le vamos a poner en rojo ok vamos a darle ok el botón derecho opciones de fusión le vamos a dar una sombra paralela la voy a dejar ahí como está y ahora con la tecla AL pulsada pinchando sobre sobre los efectos que tiene la forma arrastro hacia la siguiente y veis que me copia lo mismo aquí lo único que tenemos que hacer es cambiar el texto los reales aquí que no lo hemos cambiado antes y claro que ya habríamos copiado voy a bajarlo un poquito ahora ya es cuestión de ajustar de ajustar nuestro nuestro logo y ahora por ejemplo bueno yo aquí en las formas personalizadas tengo este logo que es el de artefan en este caso bueno le voy a trazar en color negro le voy a poner en color negro cuidado que estoy que estoy sobre sobre el anterior voy a crear una capa seleccionamos el logo de artefan me sitúo en el centro más o menos y con la tecla en este caso mayúscula y AL hago clic mayúscula AL lo arrastro el relleno lo quiero en negro y hago clic y fijaros que lo tendríamos aquí lo mismo si lo muevo veis que salen las guías y ahí estaría centrado igual podríamos hacerlo con todo bueno si ahora quisiéramos centrarlo bien todo pues simplemente nos vendríamos aquí la tecla mayúscula pulsaríamos todas todas las capas y aquí tenemos esta opción que es la de distribuir los centros horizontales hacemos clic y veis que se nos se nos ha unido todos los centros o bien podemos hacerlo también con las opciones que hemos dicho de las guías inteligentes y bueno ya veis que es muy sencillo esto es como funciona el texto sobre la forma fijaros que si yo cojo por ejemplo la herramienta pluma voy a crear una nueva capa e hiciera por ejemplo esto un trazado voy a crear puntos tendríamos este trazado simplemente cogeríamos la herramienta texto situándonos aquí o aquí podríamos crear texto sobre sobre esa forma voy a bajar un poquito el tamaño del texto fijaros que aquí lo perdemos con control enter y pulsando la tecla alt la tecla a perdón la tecla a podríamos mover nuestro texto para que se viera todo el si consigo sacarlo ya veis que muchas veces no es nada fácil no es fácil cogerlo el texto a veces y ya veis que cuesta lo suyo aquí podríamos coger el trazado y ampliarlo o incluso el texto voy a bajarle un poquito el tamaño pero vamos lo que quiero decir es que veis que funciona sobre los textos sobre cualquier tipo de trazado veis si movéis el trazado el texto se mueve con él esto es lo que quería explicaros bueno y bueno pues esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado un saludo y hasta el siguiente tutorial